Bienvenidos una vez más al programa de BWA Greenfluencers, que es un programa donde BWA Corporate Investment Banking quiere dar a conocer las voces en términos de sostenibilidad de los agentes principales del cambio y hoy estamos con nuestro primer cliente mexicano para hablar de sostenibilidad con el Grupo ERDEZ, líder en alimentación mexicana en Estados Unidos uno de los grupos con mayor historia de México y con Andrea Mozurrutia, que es la directora financiera de sostenibilidad del Grupo ERDEZ Andrea, es un gusto la verdad estar aquí y escuchar cómo el Grupo ERDEZ está liderando los temas de sostenibilidad en el sector alimenticio en México Muchísimas gracias Luisa, estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar de esta extraordinaria iniciativa y feliz de contar qué es lo que hemos estado haciendo en el grupo Y cuéntanos un poco cómo abordáis las sostenibilidades desde el ámbito estratégico para la empresa cómo ha surgido esta iniciativa, lleváis muchos años trabajando sin duda en esto ¿Nos podríais concretar un poco esta estrategia en qué consiste? Claro, yo diría que hoy estamos cosechando lo que hemos venido construyendo desde hace muchos, muchos años La compañía siempre ha estado comprometida con temas sobre todo sociales y que como en muchos de los países, por lo menos de Latinoamérica surgieron desde las fundaciones en un principio, el grupo fundó la Fundación ERDEZ hace 35 años luego eso pasó a un siguiente nivel con el programa de responsabilidad social y en el paso del tiempo fuimos incorporando temas ambientales a nuestras plantas pero quizá el hito más importante en este camino fue nuestra adhesión al Pacto Mundial porque nos permitió o nos dio una hoja de ruta un poco más clara tuvimos que comprometernos a ciertos principios y eso definitivamente volcó un poco los esfuerzos a adherirnos a iniciativas globales y el siguiente paso finalmente fue adoptar 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para incorporarlos al negocio y hoy por hoy puedo decir que esa alineación nos ha dado muchísimo más impacto porque hoy estamos trabajando todos por esos 7 mismos objetivos entonces pues no es algo que se ha construido en los años recientes sino simplemente es un camino que hemos decidido recorrer y que hoy afortunadamente estamos cosechando ¿Y cómo se pueden concretar estos planes? ¿Nos puedes dar una idea, algún ejemplo de cuáles son los principales pilares de los planes de sostenibilidad del Grupo AERDED? Claro, empezamos volteando a ver cuál es nuestro ADN nosotros somos una empresa de alimentos comprometidos con la nutrición de México y desde ahí surgieron como esas iniciativas que a reserva de lo que tiene que ver con el planeta en el que todos tenemos que contribuir para que sea este un mundo sostenible decidimos adoptar objetivos que tenían que ver con el hambre cero un compromiso hacia fórmulas en nuestros productos combatir niveles de desnutrición en las comunidades donde estamos y finalmente también voltear a ver al grupo y pensar que 50% de los colaboradores somos mujeres y que allá afuera también tenemos una proporción similar de consumidoras entonces la igualdad de género también es un aspecto muy importante de nuestra estrategia entonces creo que tiene que ver con cómo empatas la misión del negocio con estos objetivos que ya se plantearon a nivel global y creo que ahí es donde las compañías podamos encontrar nuestro fit y nos puedes compartir alguna experiencia más concreta de esas que a ti te gustan que has visto nacer y desarrollarse y que se nos sirvan de ejemplo a todos por supuesto, muchas gracias por preguntarme porque en los últimos tres años hemos venido construyendo una iniciativa que tiene que ver con el objetivo de igualdad de género la iniciativa se llama Semillero Nutriza y simplemente nos dimos cuenta de que muchos de los negocios pequeños que en muchos casos están liderados por mujeres no crecen o no pasan a una siguiente etapa en su crecimiento porque las emprendedoras no tienen la capacitación necesaria y ahí es donde decidimos aliarnos con una academia que tiene expertise en la capacitación de mujeres con emprendimientos para que a través de ellos pudiéramos capacitar ya hoy a la tercera generación de estas mujeres y ¿por qué Nutriza? porque Nutriza necesita mucha innovación y tiene un compromiso con el bienestar y muchos de los negocios que están en el segmento de alimentos y de bienestar están construidos por mujeres entonces ha sido un ganar-ganar porque para ellas ha representado incluso que durante la pandemia sus negocios no hayan desaparecido porque esto lo arrancamos cuando la pandemia arrancó también pero por el otro lado nosotros hemos ganado toda la innovación que ellas nos han incorporado a nuestro portafolio entonces creo que este es de los casos de éxito que nos gusta compartir Ah, muy bien, muy bien y vosotros también habéis sido pioneros en los temas de financiación sostenible en el mercado ¿nos puedes también contar un poco ese compromiso con la financiación sostenible? ¿Cómo lo habéis concretado? Hemos venido construyendo lo que mencionábamos Hemos transparencia, un reporteo muy estricto de nuestros indicadores de sostenibilidad pero no habíamos hecho un compromiso de financiación hasta este año en que nos convertimos en la primera empresa de alimentos en México en emitir un bono ligado a la sustentabilidad y hemos decidido ligar un indicador de consumo de agua por tonelada producida y nuestro compromiso es a largo plazo pero queremos reducir en 30% lo que hoy consumimos y evidentemente eso nos ha llevado a hacer un detalle para poder cumplir a lo largo de todas nuestras plantas, centros de distribución, oficinas corporativas y sí, en efecto, creo que México está despertando a este mercado y nos llena de orgullo poder ser pioneros en este tipo de misiones ¿Y qué otros pilares tenéis en marcha? ¿Nos puedes compartir adicionales? ¿Las cosas en las que estéis pensando desarrollar los grandes pilares de vuestro plan a futuro? Nuestro plan está, o la estrategia está dividida en tres pilares comunidad, personas y planeta En el caso del planeta, evidentemente los temas de cambio climático forman parte de nuestra estrategia Ahora tenemos un compromiso muy serio con el consumo del agua las energías limpias y la circularidad En el caso de las comunidades, como te decía es un compromiso con impactar y con aportar al objetivo de hambre cero que tiene planteada la Agenda 2030 y finalmente en el caso de las personas, ser un factor de cambio en un país como México donde todavía la brecha de género es importante y finalmente pensando en nuestros colaboradores el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico Y volviendo un poco a los temas que comentábamos antes de la financiación sostenible y la vocación de seguir incrementando este aspecto Tú formas parte del ámbito del CFO Network de Latinoamérica del Pacto Mundial ¿Nos puedes comentar un poco cómo ves ese binomio de financiero y de sostenibilidad? Tú combinas los dos roles ¿Cómo valoras la relevancia de este aspecto dual? De la sostenibilidad acompañada del ámbito financiero Yo creo que es poderosísimo Porque me parece que hay una brecha entre la estrategia de sostenibilidad y las estrategias de negocio Todavía hay un... O sea, no se comunican del todo bien, me parece Y cuando realmente ponemos el dinero detrás de los objetivos de sostenibilidad Me parece que podemos lograr que el avance sea mucho mayor Los resultados se den mucho más rápido Y me parece que hoy el llamado a la acción es ese Está claro Y también estáis trabajando en temas de educación, ¿no? De educación financiera, nuevos planes ¿Nos podrías también dar un poquito de color ahí? Claro, aquí me siento también muy afortunada de que me hayas hecho la pregunta Porque me das oportunidad también de comentar que BBVA ha sido un aliado muy importante en nuestra estrategia Hoy a través de ustedes estamos haciendo un programa de educación financiera para todos nuestros colaboradores Donde creemos que estamos cambiando vidas México tiene un nivel de educación financiera muy bajo Y creemos que también es un factor que impide la inclusión de muchas personas En el camino del avance y el crecimiento económico Entonces, hoy los colaboradores piden más y más y más Hemos empezado con temas muy básicos que ustedes tienen construidos Por ser la institución financiera que son Y simplemente el colaborador dice ¿Qué más? ¿Cómo ahora empiezo a invertir? La verdad es que creo que tanto el equipo del banco como el equipo de nuestro lado que ha estado trabajando en esto Se siente muy satisfecho y apenas estamos empezando Entonces, seguramente los resultados serán extraordinarios No, qué bueno Y la verdad es que yo creo que el esfuerzo, el ejemplo está ahí, es claro Y te quería preguntar un poco si veis que ese trabajo ya está siendo reconocido ¿Cómo veis el reconocimiento que hay de ese liderazgo en sostenibilidad del Grupo ERDE? Yo creo que estamos en un punto de inflexión El grupo viene reportando indicadores de sostenibilidad desde el 2011 Y apenas es ahora cuando la gente empieza a hacer preguntas al respecto Entonces, creo que estamos justo en ese punto donde hoy todavía las empresas que lo estamos haciendo Nos vemos bien Pero eventualmente yo creo que eso va a cambiar Y más bien quienes no lo hagan se van a ver muy mal Entonces, creo que esto es un incentivo también para que más empresas nos sumemos a esto Porque es un hecho que esta es una labor que tenemos que hacer en conjunto con los gobiernos Con la iniciativa privada, con la sociedad civil, con la academia O sea, creo que todos tenemos que participar Está claro Y la verdad es que nosotros como entidad financiera, como BVA Queremos acompañar a clientes como vosotros En esa transición hacia la sostenibilidad En ese camino que vosotros estáis liderando Compartimos completamente los valores Y los principios que sostienen ese movimiento hacia la sostenibilidad Es un esfuerzo conjunto Pero claramente yo creo que estamos construyendo Pues un puente hacia un futuro que va a ser mejor y más sostenible para todos Con lo cual, agradecerte Andrea, de verdad El trabajo que estás liderando en el grupo ERDEF Es un ejemplo para todos nosotros Te quiero, bueno, pues dar Esto es un reconocimiento La verdad es que es una foto del reconocimiento Que te tendremos que hacer llegar Pero desafortunadamente no hemos sido capaces de tenerlo aquí a tiempo Pero bueno, que es un reconocimiento por ser Greenfluencer Por ser esa voz de ejemplo y liderazgo en sostenibilidad Y esperemos referencia para todos los que nos estén escuchando Muchas gracias por tu participación como Greenfluencer Muchísimas gracias a BVA y a ti Y a todo el equipo que nos apoya en México Muchísimas gracias Andrea Gracias 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 Gracias